Hoy vamos a preparar unas torrijas de moscatel. Para ello vamos a necesitar 2 barras de pan de torrija, 3 vasos de moscatel, 3 vasos de leche, 4 huevos, 1 kilo de miel pura, 1 taza de agua y 4 cucharadas de azúcar. El pan lo podemos comprar ya hecho o lo podemos hacer casero en casa. Yo esas dos barras las hice en casa, las hice dos días antes para que estuviera el pan bien asentado. Y ya simplemente lo que queda es cortarlo en rebanadas más o menos gruesas para empezar a hacer las torrijas. El pan que ya venden hecho lo podemos encontrar o bien en rebanadas grandes o bien en rebanadas chiquititas, unos cuadraditos chiquititos muy monos. Ya es el pan que más os guste utilizar. El pan casero lo que pasa es que queda más prieto, queda más denso y aguanta más tiempo la torrija. Una vez que tengamos todas las rebanadas preparadas, en un bol vamos a poner los huevos y los vamos a batir bien. Una bandeja con una rejilla abajo para que las torrijas escurran y suelten su exceso de líquido. Ese es el moscatel de pasas que yo he utilizado. Lo ponemos en un bol, los vasos de moscatel, los vasos de leche. Si el moscatel es bueno, de buena calidad, ponemos la mitad de vino y la mitad de leche. Si el vino es normalito, pues ponemos por cada dos de vino una de leche. Y ya pues vamos mojando las torrijas. Rebanadas de pan en el bol donde tenemos el vino, después la pasamos al huevo. Y la vamos poniendo en ese bol, en esa bandeja donde yo he puesto las rejillas para que todo el exceso de líquido que le sobre al pan lo expulse. Un buen perol con aceite. Vamos friendo las torrijas. Y cuando estén todas las torrijas fritas, vamos a preparar la miel. La miel al estar pura, la vamos a poner primero un poco al baño María para que podamos sacarla del tarro. En una cazuela ponemos la miel al fuego, añadimos un poco de agua, como una taza por cada kilo de miel, unas 3 o 4 cucharadas de azúcar y hacemos esa almiba. Cuando la almiba esté hirviendo, vamos a distribuir las torrijas que tenemos fritas sobre bandejas secas, sin miel. Y ahora es cuando agregamos la miel por encima. Las cubrimos por completo y ya solamente nos queda que repose bien en esa fuente. Y una vez que esté en fría, ya podemos disfrutar de nuestras torrijas de moscateres de pasas.